¡Los, dos, tres! Ahí está la reina, ahí está el rey. ¿Cómo están, chiquillos? Bien. Bien, bien. Gracias a la cámara. Un saludo. Buenas, bacán. Hola, chiquillos, un saludo. Hola. Hola. Buenas, educación física. Buenas tardes, amigos de todo el mundo. Me presento. Mi nombre es José. Les quiero mandar un cordial saludo aquí representando a la institución, que es a los jóvenes de la ASA. ¡Eh! ¡Eh! Hola, señorita. ¿Cómo están? ¡Sí, sí! ¡Oh, grandes! ¿Te cuesta educación física? ¿Todo bien? ¿Cómo lo están pasando? ¿De qué están disfrazados ustedes? ¡Sí! ¡Perfecto! 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 ¡Hola, hola, hola! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, chiquillos! ¡Eso, chiquillos! ¡Eso, chiquillos! ¡Eso, chiquillos! ¡Eso, chiquillos! Muchísimas gracias. ¡Felver! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están, Larujas? ¡Vale Alrighty! ¡Exacto! ¡Como están queridísimas? ¡Qué estoy grabando! ¡Un saludo para el Liceo! ¡ megá! Bien, bien, bien. ¿Cómo están, colegas? ¡ Aquí estamos! ¡Un saludo para el Liceo! ¡Excepto! ¡Bien, bien, bien! ¿Cómo están, chiquillos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¡Gracias! ¡Bien! ¡Hola queridos amigrados! ¡Eso! ¡Séptimo básico! ¡Salude, salude! ¡Salude, salude, salude! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Perfecto! ¡Siga, siga, siga! ¡Eso! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Perfecto, perfecto! ¡Salude aquí, aquí, aquí! ¡Eso! ¡Las Reinas! ¡Bien! ¡Salude, saludan aquí! ¡Estamos grabando este video ahí para YouTube! ¡Salude, señorita! ¡Salude, salude! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuera! ¡Suscríbete! 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 1,4,3,4 esto es esto esto es tu conejo esto es tu conejo que sabes buena locartita ócardita buena buena buen desfile si ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Más feliz! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ven, ven, ven! ¡Buenas, buenas! Buenas 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 ¡Buenas beijas! ¡Buena Coneco! ¡Buena Coneco! ¡Buena Coneco!